El secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Duarte Martín Camilo, se refirió a la información que sugiere que miembros de la Directiva Nacional de este gremio realizaron gastos excesivos mientras montaban un anteproyecto de ley que pretende modificar la ley que rige a las y los periodistas. Es una actividad para debatir la reforma de la ley. Recuerden que yo denuncié a través de este medio que no conocía en qué consistía la reforma de la ley porque había sido hecha mediante la forma no correcta de que un grupo se reunió, ok, pero que posteriormente no fue sometido a la Asamblea para que la conociéramos y así seguimos. Y ahora se tapa que se utilizaron unos recursos, unos fondos del CDP para el debate del conocimiento de esos proyectos de ley. Es peor aún la cosa. No solamente se limitaron a que no han bajado la información a los que somos directivos nacionales o directivos locales, en este caso nuestro, en la seccional Duarte y en las demás seccionales, sino que malversan unos fondos. Es lamentable que se ha llegado a todos esos puntos. Nosotros debemos siempre ser los más cuidadosos en el manejo de los recursos. Preferiblemente que uno como dirigente local pierda 100 pesos del bolsillo de uno a que salir, que fue de la institución. Sobre este particular, Germania Cuello, quien también pertenece a la directiva del colegio en esta seccional, explicó que no le sorprende el accionar del cual se le ocupa, aparte de los directivos nacionales. Nosotros siempre decíamos que no estábamos de acuerdo que llegaran estas nuevas autoridades al Colegio Dominicano de Periodistas porque conocíamos la trayectoria de estas personas. Así que, particularmente a mí, como Germania Cuello, miembro, miembra del Colegio Dominicano de Periodistas, ex directiva, secretaria general de sindicato, no me sorprende nada que ahora estén diciendo que estamos rezando los fondos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.